El principio ha estado motivando la vacunación en nuestro municipio, en la provincia y en todo el país. Creo que la actitud del Ministerio de Salud Pública no responde más a que situaciones politiqueras, situaciones de chismes... Abel Martínez ofrece mil pesos a cada persona que se vacune contra el COVID. Bienvenidos a su canal de noticias, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. El actual alcalde de la provincia de Santiago de los Caballeros, anunció en la noche de ayer jueves, que pagaría la suma de mil pesos a cada ciudadano dominicano que se vacune contra el COVID. Esto, en una jornada de vacunación a que se celebrará el próximo miércoles a 27 en el ayuntamiento de dicha ciudad. Pero, tras el alcalde hacer pública esta información, las autoridades de salud pública se han pronunciado en contra de dicha campaña, por lo que el alcalde Abel Martínez le respondió contundentemente ante su acto de retroceso en contra del proceso de la agilización en cuanto a la inoculación. La vacunación el 27 de octubre, jornada al igual que otra que hemos llevado en armonía con salud pública. De pronto, salud pública suspende, ya que habíamos ofrecido para los vacunados un bono de mil pesos. Entendemos que es una irresponsabilidad de salud pública rechazar esta jornada porque el ayuntamiento está incentivando. Como ustedes saben, el ayuntamiento del principio ha estado motivando la vacunación en nuestro municipio, en la provincia y en todo el país. Creo que la actitud del Ministerio de Salud Pública no responde más a que situaciones politiqueras, situaciones de chismes, en vez de promover lo que es la vacunación en armonía con todos los sectores de la sociedad y con otros estamentos del Estado, se ponen en esa situación. Pero sin embargo, la mortalidad materno infantil es los indicadores más fatales en los últimos tiempos. La inmunización de tuberculosis, VIH, ese programa ha desaparecido prácticamente y le ha costado la vida a muchos dominicanos. La persecución que hay contra médicos que no se responden a la línea del PRM es de manera constante. Médicos que lo que están haciendo el trabajo, si no son PRMistas, son cancelados o son perseguidos. Creo que deben cambiar esa actitud porque la población lo que quiere es que trabajemos juntos por la salud de todos. Y eso es lo que el ayuntamiento ha querido hacer. Esa jornada ya del miércoles, como ellos lo han dicho, ya se suspende. Por lo tanto, es la intención nuestra de que en virtud de la propia ley municipal de promover la salud, de promover la educación, en ese capítulo habíamos establecido este incentivo. Pero lamentamos mucho que el Ministerio de Salud esté en esa chismografía política porque esa suspensión no responde más nada que a chismes políticos. Porque en otras localidades, inclusive, hay senadores del PRM que han dado 500 pesos a vacunados. Nosotros lo estamos haciendo de manera institucional y además sin aspectos políticos, al igual que como hemos hecho otras jornadas en el propio ayuntamiento. Y ustedes, queridos suscriptores, ¿qué opinan de esta positiva idea del alcalde Abel Martínez? Y díganme también, ¿qué opinan del retroceso de salud pública queriendo obstaculizar o frenar dicho proceso? Dejen su opinión, sigan con nosotros hacia Fuego a Fuego Net con las mejores informaciones. Y recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like.